Hay gente que llega y sale temprano, llega tarde. Por ejemplo, en nuestra conexión con mi hermano salimos a las 4 o 3 de la mañana y a veces cuando llegamos de viaje, llegamos a esa hora. Y la preocupación es mutua porque aquí ocurren barbaridades. Necesitamos... ¿Pidiendo a quién? Estamos exigiendo, no pidiendo, exigiendo que desalojen, porque no podemos tener un agente de esa clase. El dueño de la casa falleció. Los hijos se han hecho responsables, pero a los hijos, como estaban comentando, que no los dejan entrar. Ha habido unas órdenes de desalojo que ellos no han permitido tampoco. Es que así, esta situación de acá, de la zona, nos pone nerviosos porque tenemos hijos jóvenes que a veces van a la universidad o van a cualquier acontecimiento, llegan un poquito tarde y no hay esa seguridad. Sí, lamentable es realmente el hecho, ¿no? Pero no sé qué se les habrá pasado por la mente a estos muchachos. Y el problema es que ahora nosotros como vecinos, la Junta Vecinal ha hablado y también todos los vecinos han hablado para que desalojen la vivienda y porque ellos no quieren desalojar. Los familiares no quieren entregar las llaves ni a la dueña de casa. Los sobrinos no quieren entregar nada. No quieren, han cambiado de chapas. Eso es lo que nos indican. Y es por eso que nosotros queremos desde una vez, mediante la prensa, que se agilice también esto, señor periodista. Sí, en eso es lo que hemos quedado ayer en la vigilia, en la anterior igual hemos quedado, que sí o sí se tiene que salir la gente de acá, que tienen que desalojar.